Llegamos a la cima de la colina y estaba muy recalentado, así que tuvimos que parar sobre un costado. Todo el radiador... Es probable que se lo haya comido todo. Cuando lo probaba, la fluctuación de temperatura del radiador era tremenda. Si condujéramos por una carretera llana no habría problema, pero la colina... Y lento. La circulación lenta del comienzo nos ayudó, eso creo. Levantó temperatura, pero de ahora en adelante son todas colinas. Son puras colinas. Hay una enorme justo allá. Sí, no lo logran. Es mejor no arruinar el auto. Sí, eso es. Siempre supimos que el radiador estaba en condiciones dudosas. Esperábamos que si manteníamos el auto en movimiento, tendríamos circulación de aire. No recalentaría, pero el emboteteamiento y las colinas... ...fueron lo peor que le pudo pasar a un auto como este. Creo que debemos tomar la decisión de no seguir avanzando por estas colinas largas y desafiantes. No queremos arruinar el auto. Creo que si podemos quitarle una cuerda, iremos directo a Carmel. Nos aparcaremos a costado de la carretera, esperaremos a que los demás vuelvan... ...y nos uniremos a ellos para que el auto pueda pasar por la avenida. Creo que es una buena idea. Es una aventura. Si todo saliera a la perfección, no sería tan divertido. Dejamos que el estúd se enfriara. Lo llenamos con agua. Ahora cruzamos los dedos para que llegue a Carmel. Hicimos el viaje de 5 kilómetros sin problemas... ...y nos unimos al recorrido para su fin en Carmel. El auto se recalentó hoy. Lo dejamos enfriar y luego nos unimos al recorrido en las afueras de la ciudad... ...para pasar por la avenida Ocean. Acá estamos disfrutando de la gente, los autos y el clima fantástico de Carmel. Nada mejor que esto y el estúd es viejo. La próxima vez que la gente vea el auto será en el parque, en Pebble Beach. Es la mañana de Pebble Beach. Estamos intentando llenar el auto con agua. Acabamos de ponerle un poco de gasolina. El camino hacia el parque es siempre un embotellamiento. Pero el estúd funciona como un campeón. Hola, Sandra. ¿Qué tal? Qué bueno verte. Encantado de verte. Aquí tienes tu paquete. Ok. Muéstralo a los socios y te dirán tu lugar. Que tengas un buen día, Wayne. Ven a verlo más tarde. Sí, sí, Loren. Me encanta este sentimiento, Wayne. Sí, esto es estupendo. Sí, Wayne. Hola, Wayne. ¿Qué se siente, Wayne? Hola. Llegamos al parque y nos unimos a los autos de la categoría de preservación pre-guerra. Y como esta es una competencia, es hora de que vayamos a ver los otros autos. Lo sacaste adelante una vez, ¿no? Hay unos autos buenísimos en esta categoría. Hay un Lancia que es un auto de veras fabuloso. Dicen que es todo original. Pero es un auto casi todo original. Sí, tal vez un poco de pintura, ¿no? Sí, sí. Vimos uno de los primeros pack-cars que está en perfecto estado. Este es de 1926, más o menos. Es un Fetton. Es el mejor auto abierto. Pero la pintura de la carrocería es original. Este Lincoln es fabuloso. Un Rostar Lincoln modelo L de 30. ¿No es fabuloso? Sí. También tiene una carrocería impecable. Es una carrocería de veras impecable. El Pierce es un auto buenísimo. Y la carrocería parece original. Es un auto lindo. Es muy lindo. Es muy lindo. Creo que el Stutz es único acá, porque es el único auto... Sin reformas. Y también, si lo miras, es un Stutz-Berkat. Claro. Es decir, es el auto. Exacto. Y también es un auto que nadie ha visto hasta ahora. Claro, exacto. No podemos decir lo mismo de ningún otro. Tienes razón. Muchos de estos autos ya estuvieron en otras exposiciones. Este auto es la primera vez. Así que tenemos esa ventaja. Ningún experto en auto sabía que existía. ¿Estás nervioso? No. Nunca estoy nervioso.